¿Qué tal? Entramos en febrero. El versículo para hoy es Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo la ira y grande en misericordia y verdad. El tema de este mes, o de algunos días de este mes, es el tema del amor. El amor de Dios. El que no ama, dice la Escritura, en su primera carta, Juan 4, 8, el que ama, que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fuerte, misericordioso y piadoso. Lento para la ira. Si Dios no fuera lento para la ira, hubiera destruido a la humanidad, como con el diluvio, muchas veces. Pero espera. Espera que el hombre y la mujer se arrepientan de sus pecados, reciban su amor y reciban a Cristo en su corazón. Porque su misericordia es grande. Hay un salmo que termina cada versículo diciendo porque para siempre es su misericordia. Y yo te invito a cobijarte en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Aleluya, Aleluya, Aleluya.